Gracias, Jesús. Yo doy la bienvenida a Sigüenza, porque la bienvenida a nuestra majestuosa catedral, como no podía ser de otra manera, la ha hecho su deán Jesús de las Heras. Quiero agradecer enormemente que hoy estén aquí presentes representantes de la Fundación Iberdrola, de Iberdrola en Castilla-La Mancha, y por supuesto, nuestro obispo, don Atilano. Como decía el deán de la catedral, la verdad es que llevamos un año y medio viviendo muchísimas dificultades. Como siempre, lo primero es tener un recuerdo para todos aquellos que no están y para quien todavía lo está pasando mal, en lo sanitario y también, como no ahora, en lo económico. Pero yo creo que en Sigüenza no hemos perdido desde luego la fe, porque Sigüenza es un lugar de fe, pero además tampoco hemos perdido la esperanza ni las ganas de trabajar. Y en ello estamos. Y aquí quiero dar las gracias también al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, especialmente al presidente Emiliano García Page, que fue quien se comprometió también con Sigüenza, a poner en marcha muchas cosas. Y una de ellas fue este acercamiento con Iberdrola y la Fundación Iberdrola, para, primero, iluminar nuestra Plaza Mayor, que a día de hoy puedo decir que prácticamente tenemos el proyecto hecho, a falta de las últimas terminaciones, para hacer esa inauguración. En tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos en los que además no ha habido visitas. Pero es que ahora también hoy vamos a firmar este convenio para iluminar nuestra referencia, porque si Sigüenza tiene un referente, es nuestra catedral, como no una de las diez mejores de España. Y esto, sin duda, nos va a servir para ver esa luz de la que también hablaba nuestra Deán al final del túnel, porque en Sigüenza, en una parte muy importante, vivimos de que la gente nos visite, de que los turistas vengan, de que disfruten de nuestra ciudad. Y esto, de verdad, va a ser un auténtico reclamo. Uno más para que esta Sigüenza tan visitada sea aún más atractiva para todos nuestros visitantes. Así que desde aquí, como seguntina primero y desde luego como alcaldesa, solo puedo agradecer a Iberdrola y a la Fundación Iberdrola el trabajo que han hecho, el seguimiento que han hecho, el cariño además con el que se han hecho estos proyectos, porque hemos tenido muchas reuniones. Carmen, de verdad, te agradezco muchísimo ese seguimiento, esa paciencia y ese cariño con el que has tratado a nuestra ciudad y que se va a ver reflejado, sin duda, en estos proyectos. Por mi parte, nada más, simplemente agradecer nuevamente y, bueno, esperar que esos trabajos, los de la Catedral ahora, sean tan ágiles como lo han sido en el caso de la Plaza Mayor. Una vez más, muchas gracias a todos. Gracias, don Atilano, gracias al DEAN de nuestra Catedral y, por supuesto, gracias a Iberdrola. Don Fernando García es el presidente de la Fundación Iberdrola. Bienvenido. Creo que ya estuviste cuando los cuadros del Museo del Prado, me parece que hicimos una pequeña visita. Y debo decir que a tus órdenes, mi almirante. Adelante. Adelante.